El lunes pasado durante la última sesión de la conferencia hablamos bajo el tema El Llamado de Dios y estudiamos algunos de los puntos Pero prefiero ir a los temas de los que no hablamos ese día Porque es importante que veamos la Palabra de Dios en cada área El Señor siempre nos va a enseñar algunas cosas importantes Y dijimos que algunas personas cuando son llamadas por Dios Al principio el Señor les va a mostrar un resumen de su vida Y ellos van a mirar más o menos como van a ser las cosas Y quiero mostrarles porque ese día nosotros hablamos de Abraham El Señor le mostró al principio cómo él iba a ser bendecido y cómo se iba a convertir en una nación Eso significa que el Señor estaba hablando incluso más allá de esos días En el caso que hemos leído en esta noche Estamos en Jeremías Eso fue lo que el Señor le habló a este hombre de Dios al principio Y me llama la atención que el Señor le habló en una forma muy amplia Y el Señor le dijo Yo he puesto mis palabras en tu boca Y dijo que lo había puesto sobre los reinos y sobre las naciones Y le dijo que para arrancar y para destruir Y también le dijo para arruinar y para derribar Y también le dijo para edificar y para plantar Esa fue la palabra que el Señor le mostró para Jeremías para el resto de su vida Así que toda la vida de Jeremías está descrita aquí Cuando queremos mostrarle esto Es porque nosotros como humanos recibimos una visión de estas y quedamos impresionados Y muchas veces nos queremos apresurar a estas cosas Nosotros presionamos sobre esto Porque queremos ver lo que el Señor nos mostró Pero lo que estamos haciendo en esta noche Es para mostrarles que no se apresuren a las cosas O no presionen sobre esto Porque es para toda la vida Entonces si usted hace todo mañana No habrá más para usted para hacer Así que tendrá que terminar su carrera Y irse a la presencia del Señor Porque lo que el Señor le mostró a este hombre Era para toda su vida Así que normalmente no es una acusación Así que no le estoy diciendo que usted sea malo O que quiera hacer las cosas mal La cosa es que somos humanos La cosa es que somos humanos Y como seres humanos somos seres emocionales Y por nuestras emociones nos apresuramos a las cosas Yo quiero verlo Yo quiero verlo Yo quiero verlo Yo quiero verlo En el caso de Jeremías fue lo contrario Él le dijo Señor yo no puedo hacer esto Porque soy un niño Yo no sé cómo hablar So how am I going to come and Root out Entonces como voy a hacer yo Para levantar Para arrancar How am I going to destroy anything How am I going to pull down things How am I going to pull down things I'm a child Soy un niño I cannot do it No puedo hacerlo How am I going to build things ¿Cómo voy a construir cosas You tell me that you have Placed me upon nations Usted me dijo Usted me dijo que me había puesto Sobre naciones How am I going to do things With nations ¿Cómo voy a hacer cosas Con las naciones I am a child I cannot do it Soy un niño No puedo hacerlo And then the Lord spoke to him Come on Don't say so Entonces el Señor le habló Y le dijo Por favor No diga eso And then he said Because before I formed you In the valley I knew you Porque desde antes Que te formaste En el vientre De tu madre Yo te conocí Before you came Out of the womb I santified you Y antes que nacieses Te santifique Y te di por profeta A las naciones Y te di por profeta A las naciones It means The Lord is showing him The rest of his life Eso quiere decir Que el Señor Le está mostrando a él El resto de su vida The Lord says I already did it Yo El Señor está diciendo Yo ya lo hice I wrote these things Yo escribí estas cosas I already did everything Yo ya hice todo Ahora usted tiene que hacer Lo que yo le digo Tienes que seguir Mis instrucciones De pronto usted no va a Arrancar todo De una sola vez Pero poco a poco Se va a arrancar aquí Y se va a arrancar aquí Y de pronto usted va a empezar En su barrio Pero mañana va a estar En la ciudad Y de pronto El año siguiente Va a estar en el estado Y de pronto En cinco años Va a estar en la capital Entonces lo que el Señor Le está diciendo es No se preocupe Con sus limitaciones Yo estoy ahí Para hacer lo que yo Le dije que hiciera Amén Amén Pero algunas personas Se apresuran a las cosas Y obtienen Los resultados Pero algunas personas Se apresuran a las cosas Y obtienen malos resultados Por ejemplo Moses Presionó A las cosas Cuando él estaba En sus cuarenta El Señor Puso en su corazón Esa visión Y ese llamado Pero Él pensó Que era para hacerlo Inmediatamente Quiero leer con ustedes En el libro de Hechos Capítulo 7 Y vamos a ir Del versículo 22 Poco a poco Hasta el versículo 29 It says And Moses Was learned In all the wisdom Of the Egyptians And was mighty In words And in deeds And when he was Full forty years old It came into his heart To visit his brethren The children of Israel Y fue enseñado a Moisés En toda la sabiduría De los Egipcios Y era poderoso En sus palabras Y obras Cuando hubo cumplido La edad de cuarenta años Le vino el corazón El visitar a sus hermanos Los hijos de Israel Look at this It says And seeing one of them Suffer run He defended him And avenged him That was oppressed And smote The Egyptian For he supposed His brethren Would have understood That God By these hands Would deliver them But they understood not And the next day He shot himself Unto them As they strove And would have Said them At when Again Saying Sirs You are brethren Why do you run One to another But he that did His neighbor run Trust him away Saying Who made you A ruler And a judge Over us Will thou kill me As thou didst The Egyptian Yesterday Then fled Moses At this end And was a stranger In the land Of Median Where he begot Two sons So you see here The story This man When he was 40 It says It came into his heart To visit his brethren And he supposed When he was 40 He supposed His brethren Would understand That the Lord Will deliver them By his hand But The result Is right here In the story First time He killed An Egyptian That was Oppressing One of his brothers And hit him In the sand Next day He came again And tried to Come down Two of his brethren Who were Fighting each other And the one Who was Oppressing His neighbor Said What Are you going to Kill me Me va a matar As you did yesterday When you killed The Egyptian I saw you You hear it In the sand Who Praise you As judge And ruler Over us So when he heard This saying He fled away And he says He fled to the wilderness And he stayed there For 40 more years So I'm just trying To explain you So when the Lord Calls you And show you Your life Is spanned Before your eyes Don't rush Don't rush into it Don't press Don't press Wait That is one of the most difficult things for human being Esa es una de las cosas más difíciles para los seres humanos To wait Esperar To wait is nothing Esperar es nada Is to do nothing Es hacer nada Just to stay there Solo estar ahí Doing what Haciendo que Waiting Esperando Until when Hasta cuando Until it is your turn Hasta que sea su turn Have you ever been to the bank Alguna vez estado en el banco They will give you a number Ellos le dan un número And it says 120 Y ahí dice 120 And you ask Which number Are they calling now? Y este pregunta ¿Qué número están llamando ahorita? They say Five Y ellos dicen Cinco You say What? Y este dice ¿Qué? 150 People Before me 150 115 Personas Antes que yo 100 Whatever No I cannot wait That long Ciento no se cuantas Uy no Yo no puedo esperar Tanto Algunas personas Cuando están haciendo la fila Ellos tratan de ir al frente Y empujan a los demás Hacia atrás Ellos quieren estar En primer lugar Porque es la cosa más difícil Para los seres humanos Esperar 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 es Estarse ahí Y hacer qué? Esperar Usted se supone Que no se debe Mover de ahí Usted se supone Que no se debe mover de ahí Se supone que usted Debe estarse ahí Aún así Aún así Usted tenga tiempo Pero es Mucho Es Mucho Muy largo I could be doing Something Pudiera Estar haciendo Otra cosa Afuera Usted empieza a pensar Algo productivo Pero solamente Pero solamente Estar de pie aquí O sentado Esperando Hasta que ellos Me llamen Eso es aburrido Eso me pone De mal genio Yo no quiero esperar Eso mismo pasa En la vida Aún en la vida cristiana Nosotros no queremos esperar El Señor le mostró A este hombre Cuando tenía 40 años Que iba a ser El que iba a liberar A Israel Era Moisés Pero ¿Adivinen qué? Él tuvo que esperar 40 años más ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Nosotros normalmente Queremos hacer las cosas Ya que somos jóvenes Ahora que estoy fuerte Ahora que puedo caminar rápido Ahora que puedo hacer esto y aquello Pero algunas veces El Señor dice Tiene que esperar Hasta que no pueda caminar tan rápido Strange, ¿eh? Es extraño ¿Cierto? Pero esas son las cosas del Señor El Señor le prometió a Abraham Un hijo El Señor le prometió a Abraham Un hijo El Señor le dijo Le voy a dar un hijo A él y a su esposa Cuando tenía 100 años Mucho tiempo Guess what The Lord blessed Jacob You remember Adivinen que El Señor bendijo a Jacob ¿Ustedes se acuerdan? He The Bible says He fought with an angel La Biblia dice La Biblia dice Que él peleó Contra el ángel He wrestled Batalló Toda la noche And in the morning time The angel said Okay Let me Bless you Y en la mañana El ángel le dijo Está bien Déjeme bendecirlo ¿Cuál es su nombre? He said Jacob Y él dijo Jacob Then the angel Of the Lord said You will not be called Anymore Jacob Entonces el ángel Del Señor le dijo Usted no va a ser Más llamado Jacob You will be called Israel Usted será llamado Israel Because you have Wrestled with men And with God And you have overcome Porque usted ha peleado Con Dios Y con los hombres Y ha ganado Pero hay algo Que quiero decirles Most people imagine That day Jacob was 40 Muchas personas Piensan que ese día Jacob tenía 40 O 45 O 45 O 50 O 50 Still strong Aún fuerte Guess what He was 99 When it happened Adivinen que Él tenía 99 Cuando esto pasó Yo me estoy riendo No porque quiera Reírme de la palabra Estoy riendo Acerca de nosotros Mismos Porque nosotros No entendemos We imagine That it is When I am 30 40 Or 25 Nos imaginamos Que es cuando Tenemos 25 O 30 O 40 Pero el Señor Es paciente Enough To wait For your time Pero el Señor Es suficientemente Paciente Para esperar Su tiempo Ahora pregúntese Soy suficientemente Paciente Para esperar Mi tiempo Porque queremos Porque queremos Hacer las cosas Ahora Ahora Señor Yo creo Tu palabra Yo quiero verlo Ahora Y el Señor Le dice Sí, sí Espere un segundo Pero un segundo Para el Señor Puede ser 15 o 20 Años Para usted Isaac Oró Por su esposa Rebeca Señor Dale un hijo Ella es estéril Queremos tener un hijo Y el Señor Lo escuchó Y le respondió Y les dio un hijo Ellos solo tuvieron Que esperar Un segundo Él oró Cuando tenía 40 Y el hijo Vino Cuando él Tenía 60 Así que Solo un segundo Pero el Señor Le dice Espere un segundo Estoy respondiéndole Estoy respondiéndole ¿Estás siguiendo Mi punto? Cuando el Señor Nos llama Somos muy impacientes Nosotros no queremos Esperar por nada Nosotros no queremos esperar por nada Oh, I see myself there Ay, yo ya me veo ahí I see myself Preaching in a Big coliseum Stadium 30,000 people Me veo a mí Predicando En el estadio 30,000 personas ¿Se ha visto a usted mismo Haciendo cosas grandes? El Señor Vio que usted Estaba haciendo eso Antes que usted Lo viera Lo único es que el Señor Tiene su tiempo Y Él le dice Espere un segundo Y nosotros no queremos Esperar un segundo Pero acuérdese Un segundo del Señor Pueden ser 20 años Entonces Moisés Pensó en su corazón Que sus hermanos Sabían que Él los iba a liberar Ellos ni se imaginaban esto Aún él siendo un príncipe Porque Moisés Era un príncipe Él era un hombre poderoso En la casa de Faraón El rey Pero no era su tiempo Así que él presionó En esto Y terminó en el desierto De pronto Triste Desanimado De pronto llorando De pronto lamentándose No sabemos ¿Alguna vez ha llorado Porque usted piensa Que ha fallado? Que no ha hecho Las cosas Que se supone Que debería ser Que nada está saliéndome Bien a mí ¿Alguna vez ha llorado Por esto? Yo sé Muchas personas llorarán Y incluso yo Incluso yo ¿Por qué? Porque Porque pensamos Que las cosas Van a salir De un día Para otro Y no va a ser Y no va a ser así No presione En esto No presione Las personas Que están Alrededor Suyo No presione Las personas Para que vean Que usted El líder Cuando usted Sea el líder Las personas Lo van a notar No tiene que presionar Sobre esto No presione La iglesia Para que sea No presione La iglesia Para que sea El líder De un departamento De la iglesia Las cosas Vienen A su tiempo Yo creo Que en su tiempo En el tiempo Del Señor Porque si presionamos De antemano Puede terminar En grandes errores En real Disappointment En 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 frustración Yes Sure Sure Because You will Try To do Something And you See That people Is not Supporting You Porque usted Va a hacer Las cosas Y usted Va a ver Que las personas No lo van A apoyar Váyase Váyase No quiero Verlo ¿No fue esto Lo que le pasó A Moisés? Who Put you Upon us As ruler Or as a judge Get out No le dijeron ¿Quién lo puso A usted Sobre nosotros Como gobernador Y como juez? Váyase Eso es algo Que puede pasarle A cualquiera I just remember A little experience When we were Pastoring Another church A small church In another city Recuerdo una Experiencia Cuando estaba Pastoreando Una iglesia Pequeña En otra ciudad I used to Have a Coworker In church Yo Tenía Un colaborador En la iglesia And sometimes We pastors Speak A little Hard On people Because we have To make them React Because sometimes Human beings Need a little You know Strength In their speech And so on Porque algunas Veces Las personas Necesitan Un poco De dureza Cuando le Estamos Hablando So When I Used to Travel for Any crusade Outside I used to Leave my Coworker Preaching There Así que Cuando tenía Que salir A alguna Campaña Yo dejaba Ahí a mi Colaborador Predicando And that Day I came Back From that Crusade Y un Día Yo Volví De esta Campaña And the Coworker Said Pastor I'm not Being a Coworker Anymore Y el Colaborador Le dijo Pastor Yo ya No voy A ser Más Un Colaborador I said Why Y le Dije ¿Por qué? Somebody Almost Hit me Porque Alguien Casi Me Pega I said What Happened Y yo Le pregunté ¿Qué Pasó? He said Nothing Pastor I was Just Preaching Yo Solamente Estaba Predicando And What Happened This Brother Was Waiting For Me At The Gate Of The Church What Do you Think You Are Do you Are Not The Pastor If You Speak Like That Again I'm Going To Hit You Si Si Habla Si Otra Vez Voy A Pegarle Then He Answered Back To The Brother Please Come Down Entonces Yo Le Respondí Al Hermano That Brother The Coworker Answered Entonces El 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 Le Respondió Por Favor Hermano Cálmese That Is The Way A Pastor Always Preach Said Yes But He Is The Pastor You Are Not You Don't Have The Right To Speak Like That You See We Try To Take The Place Of Somebody Else And To Press Into A Position That We Still Don't Have Entonces Queremos Tomar Posiciones Que No Nos Corresponden En El Tiempo Que No Nos Corresponde The Results Are Not Good I Had To Counsel Him And Give Him Some Advises Giving Consolation And He Continued Being The Coworker But Carefully Because He Knew Somebody Can Wait For Me At The Door And He Was Not An Believer He Was A Member Of The Church So It Is Exactly What Happened To Moses The Bible Says More Listen The Bible Says Right Right Here In The Book Of Acts Chapter 9 Verse Let me See if It is Right There Verse No Sorry Yes Chapter 9 Verse 26 It Says And And Saul Was Come To Jerusalem He Assied To Join Himself To The Disciples But They Were All Afraid Of Him And Believed Not That He Was A Disciple When When To Jerusalem He Tried To To The Disciple But Everyone Was Fear Not Not Crey That He Was Disciple You See So The Lord Because This Chapter 9 Is The Wonderful Story Of Saul's Conversion The Lord Told Him In Verse 15 He Is A Chosen Vessel Unto Me To Bear My Name Before The Gentiles And Kings And The Children Of Israel So He Received The Vision For His Whole Life Span So He Said Wow With This Vision Immediately As Soon As I Come To Jerusalem I Will Tell The Other Disciples And Everything So When He Came He Tried To Join Them But The Bible Says They Didn't Believe That He Was A Believer That He Was A Disciple They Were Afraid Of Him He Had To Wait For Some More Years And Then The Disciple Started Seeing Okay This Is A Real Man Of God Because It Is Nice If The Lord Calls Me It Is Nice To Be Together Immediately With Peter And John They Just Say What I Have I Give You In The Name Of Jesus Rise Up And Walk And The Lame Man Is Walking And Jumping And Leaping And You Know So Glad Peter Is Walking Down The Street And His Shadow Was Healing The Sick Oh I Want To Be There And The Lord Called Me He Said That I Will Preach To Kings And To The Gentiles And Even To The People Of Israel So Let Me Go By Them But They Didn't Believe Him You Understand My Point Too Early Too Early To Wait Is One Of The Most Difficult Things For Human Being Esperar Es Una De Las Cosas Más Difíciles Para Los Seres Humanos In Every Area When You Have A Problem You Pray And You Want An In In Answer Y Usted Quiere Una Respuesta Inmediata Today Now Now Right Away Ya En El Nombre De Jesús Porque Yo Creo It's Not The Case Of Every Human Being No Es El Caso De Todos Los Seres Humanos You Pray And You Want Things Right Away Lord I Believe You Now Give It To Me Now In The Name Of Jesus And Maybe The Lord Says Yes Yes I'm Giving It Now But For You It Is Like An Eternity You See That Our God Loves Waiting For His Time When Lazarus Was Sick They Send A Message For The Lord Your Friend Lazarus Whom You Love Is Sick But The Lord Even Didn't Answer Back Didn't Come To See The Sick Brother Lazarus No No Fue A Ver Al Hermano Lázaro Que Estaba Enfermo Lazarus Died Lázaro Murió And The Lord Jesus Didn't Come Even For The Funeral Are You Are You Following Me The Lord Jesus Didn't Come Even For The Funeral When The Lord Jesus Came The Sister Said Four Days He's Already In The Tomb So The Lord Loves Waiting For His Time So You Want The Lord To Come And Heal You But If You Are Sick And You Die You Expect The Lord To Come At Least For Your Funeral But He Didn't Come For The Funeral He Came For The Resurrection Praise The Lord Praise The Lord So We Are Speaking About The Call Of God But At The Same Time If You Have Any Problem In Your Life And You Have Been Praying For Long Long Mucho Tiempo Two Months Three Months Six Months Six Months One Year Lord Please Be Glad Alégrese The Lord Didn't Come To The Hospital The Lord Didn't Come For The Funeral But He Came For The Resurrection Day How Many Of You Think That The Lord Can Resurrect Lazarus Four Days In The Tomb Do you Think The Lord Can Do Something For You For That Problem That Is Lusting Three Years And Nothing Five Years And Nothing Lord Please Do It Now Look My Head You See Becoming Old Now And Nothing I need Your Answer He Will Give You The Answer In The Day Of Your Resurrection He Can Do It And I Just Want To Tell You Something The Lord Is Never Late Sometimes We Are Too Early Too Early To Receive The Answers Too Early To Receive The Things We Love But The Lord Is Never Late He Is Always On Time He Is Not On Your Time He Is On His Time Oh I I Feel So Excited When I Speak About It I Just Imagine What Had Happened To Joseph Yo Solo Me Imagino Que Habrá Pasado Con Jose If His Requests Would Have Been Heard By That Man In The King's Palace Que Hubiera Pasado Si Su Pedido Hubiera Sido Escuchado Por Este Hombre Que Trabajaba En El Palacio Del Rey He Said To Him When You Come Out From Here Please Talk To Pharaoh And Let Him Know That I Didn't Do Any Wrong I Don't Deserve To Be Here In This Jail But The Man Went Out And He For Joseph For Three More Years But When The Lord Did It All It Was The Right Time Joseph Came Out From Jail To The Palace From A Slave To A Governor Of The Land But What Would Have Happened If It Is Three Years Before Okay Release The Man Let him Find Some Job Something Let him Work He's A Decent Man But That Was Not The Plan Of God He Didn't Want Joseph Working In An Office Right There He Wanted Joseph To Be In The Pal And For That To Happen He Had To Wait Three More Years So It Is Beneficial Amen So That I Say That I Highlight That That Delayed Answer Así Que Yo Resalto Esto Esta Respuesta Que Estuvo Retardada Was Not Delayed No Estaba Retardada It Was A Delighted Answer Fue Una Respuesta Agradable Oh From Jail To Palace Oh De La Cárcel Al Palacio Oh We Want That Right We Want That Right We Want The Answer Of God We Want A Great Miracle Of God We Want Something Remarkable In Our Lives Amen Then Wait Praise God Let me Check Because As Normal Happens Time Is Flying Too Fast I Just Want To Say If It Is The Lord Calling You And The Lord Shows You Something Be Quiet Don't Worry Don't Press Into It Pastor I Am 40 Oh You Are Too Young You Are 40 I'm 57 And I Am Starting To Work I Mean Starting To Work In The Things That I Received In My Vision When I Was Called So You Are 40 So You Are Are Young I May Tell You Are You Here With Me How Many Of You Would Like To Tell The Lord Help Me To Wait Patiently In Your Presence How Many Of You Want To Enter Into The Call Of God Patiently It Doesn't Mean That You Don't Work Yes Do Whatever You Have To Do Witness About Jesus Witness Give Tracks Speak To Your Neighbor Go For Open Air Services Go Wherever You Have To Go And Do Something Speak About Jesus But Pray And Be Patient Wait Until It Is Your Time The Lord Will Show It Let's pray Please Oremos Oremos Por Favor 2 3 3 5